Yo sé que no tengo voz, que no tengo nada Solo tengo mis palabras que te quiero compartir Compartir contigo, contigo, contigo Te digo lo que digo, lo que te vine a decir Te has sentido alguna vez muy triste Vacío, al ver de la locura, perdido Llorando, sentado en la orilla de tu cama, sin dinero A punto de volverte limonero Trabajas no te alcanza para nada Tu vida se extingue pero tú no logras nada Pensando como siempre en ayudar a tu familia La cruda realidad apenas vives a ti Quieres ayudar a tu familia Ay pobre soñador, ay que triste fantasía Fantasía es lo que de la verdad te desvía Bonita esperanza, horrible mentira Vives encerrado entre cuatro paredes ¿Qué puedes hacer? Aquí nadie te quiere La vida si se vive, si la quieres vivir Disculpa lo que te digo, amor Te hace sonreír, no es mentira La vida solo dura unos momentos Cuando jamás chista que se lleva el viento La historia perdida Al final de otro cuento triste realidad Decidiste, tomaste una decisión equivocada De nueva cuenta, trataste, no lograste nada Y solo piensa en el fracaso, en resignarte Ya no luchas por lo que tanto tú soñaste Así es la vida, esta es tu suerte Más no te rindas nunca porque así serás tú siempre Trabajo duro, muy duro, más duro Del que jamás te imaginaste Yo te lo aseguro ¿Qué vas a hacer? Quedarte cruzado de brazos Estando como siempre resignado a los fracasos Levantate la frente en alto Recuerda que la vida nunca dura tanto Vives encerrado entre cuatro paredes ¿Qué puedes hacer? Aquí nadie te quiere La vida si se vive, si la quieres vivir Disculpa lo que te digo No te hace sonreír, no es mentira La vida solo dura unos momentos Cuando jamás chista que se lleva el viento Historia perdida, final de otro cuento Triste realidad Pasaste ignorancia, flojera arrogancia Perdiste tu tiempo, la juventud se te fue y lo perdiste No aprovechaste y lo dejaste Pensando que el mundo tenías a tus pies Despertaste, te diste cuenta de la realidad Más nunca es tarde Mientras haya vida, haya esperanza No aprovechaste cuando tenías a tus pies Tienes a tus pies No aprovechaste en altitud Imp.'s trailer No일내� Péатьывas ¡Gracias! ¡Gracias!